datos del paro positivos, siempre hay que valorarlos de forma positiva, obviamente, ¿no? Lo que no entiendo muy bien es el triunfalismo del gobierno, porque estamos ante dos realidades absolutamente distintas. No es lo mismo tener 3 millones de parados que 4 millones de parados. No es lo mismo tener un 13% de paro que un 17% de paro. Y esta interrogante no lo plantea la oposición. Este interrogante lo plantea la AIREF. Lo plantea la AIREF. Lo plantea la AIREF. Yo, de la misma manera que hemos sido críticos en ocasiones diciendo, hay letra pequeña en el dato y la máquina se iba parando, esta vez se ha reactivado. El dato es incuestionablemente bueno. Lo que hoy ha hecho Feijo, vamos a ser críticos también con la otra parte. Primero es institucionalmente poco leal. Y segundo, además, es falso. Hoy dice que la AIREF está cuestionando los datos de empleo. La AIREF ha emitido un comunicado. Literalmente dice, en ningún momento hemos cuestionado las estadísticas de empleo. La AIREF dice literalmente que, en ningún momento, en una formación que tuvo con algunos de nosotros periodistas, se cuestionó aquello. Y efectivamente no se hizo. Y se está utilizando a la AIREF para decir, no, no, es que los datos son falsos. Es que los fijos discontinuos en realidad son parados. Eso no lo ha dicho la autoridad fiscal jamás. Que el Partido Popular busque la autoridad de la AIREF, cuando ni siquiera la AIREF está diciendo lo que el PP dice que dice, en fin, es desleal. Además, abierto a punto que esas declaraciones de fijos se han hecho en Sevilla. Creo que no lo habrán hecho ninguna gracia al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, porque su gobierno, el gobierno andaluz, que tiene el PP con mayoría absoluta, ha emitido un comunicado congratulándose de que Andalucía lidera un descenso histórico del paro en el mes de marzo. Ya sabéis que estas cosas son así. Cuando el dato es bueno, todos se apuntan. También el presidente andaluz y el gobierno andaluz, como es lógico. Y hay cuestiones que pueden ser criticadas en esto. Lo que no puedes es cuestionar los hechos. Las opiniones son libres, pero los hechos son los que son. Y son indiscutibles. Los hechos son sagrados. Y esta es la misma estadística desde tiempos de la Comunidad Económica Europea, de Almunia. Estamos hablando de 1996, cuando al gobierno le va bien, el Partido Popular no puede decir oiga, esto no es verdad. Puedes buscar ángulos de crítica, los hay. Pero decir que no es verdad es negar la ley de la gravedad. En fin, ahora mismo los datos son buenos. Son los que son. Son los que son.